¿Cómo crear una marca de productos físicos desde cero? Si tú en algún momento has tenido la idea de algún producto físico, pero no sabes cuáles son los pasos que tienes que seguir para que pase de una idea que se encuentra en tu cabeza a convertirlo realmente en una marca, en un producto que las personas puedan comprar apalancándote del Internet, del marketing digital. Y en este episodio, mi objetivo es que tú tengas el paso a paso que tienes que seguir. Y para eso tengo el día de hoy a una invitada supremamente especial, una gran amiga emprendedora que es cofundadora y gerente de Bio Boosters, una compañía muy nueva que ha tenido un crecimiento brutal en los últimos meses que se dedica a comercializar productos de los cuales no les voy a adelantar mucho porque son productos que son bien especiales. Así que quédate en este episodio para que juntos entendamos cuál es ese paso a paso para llevar un producto de tu mente a la realidad. Esto es Emprendedor Digital con Michael Muncio. Con ustedes, damas y caballeros, la gran señorita Valentina Gutiérrez, yo me siento demasiado feliz de tenerte en este episodio de mi podcast. Gracias por aceptar quién eres, para los que te están conociendo y un poquito de en qué vamos a ahondar en este episodio. Bueno, yo soy Valentina, soy ingeniera química de profesión, pero hace dos años ya me dedico completamente como a quemar el barco, así a seguir mis pasos pues como por este camino del marketing. Y desde hace ya casi un año, de hecho ya en junio cumplimos un año de comenzar con esta aventura de Bioboosters y no, llevamos este año pues en ensayo de Rory, construyendo de a poquitos lo que se ha vuelto pues una marca bastante interesante y que ya en este momento es como mi bebecito en brazos, tiene un año mi bebé. ¿Qué es lo que hace Bioboosters exactamente? ¿Por qué son productos tan únicos y tan especiales? Bueno, Bioboosters como tal lo creamos pensando en una necesidad como para las personas, en buscar ayudarles a las personas a darles energía, ayudarles con el sueño. Entonces como tal, viendo como cada uno de esos dolores que teníamos, de hecho también nosotros como emprendedores y que empezamos a hacer esas chulidades de esos dolores, dijimos, no, bueno, o sea lo que necesitamos son potenciadores biológicos y necesitamos un tipo de producto que nos ayude como a sentirnos bien pero que tampoco nos sintamos como que nos estamos metiendo un montón de químicos al cuerpo que no va tampoco de nuestra, pues como por nuestra línea. Entonces Bioboosters nació con esa idea de tener unos potenciadores biológicos que fueran naturales, que realmente funcionaran y que le ayudaran a las personas a suplir esa necesidad o tener esa ayuda extra o como nosotros le decimos como el aliado para potenciar o aumentar tu concentración, disminuir el estrés, la ansiedad o mejorar incluso tu sueño. Productos que te ayudan a concentrarte, que te ayudan a dormir mejor, a tener una mejor digestión, son productos que todos necesitamos pero que tal vez no eran muy comunes en el mercado. Entonces vamos a contar un poco la historia de cómo fue que llegamos a este tipo de productos, o sea, ¿por qué potencializadores biológicos? ¿Cómo se le ocurre una idea? Ay, potencializadores biológicos, vamos a crear una marca y sacar este producto al mercado. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a esta idea y comenzar a desarrollarla? Sí. Entonces yo te voy a acordar que una vez estábamos en un cumpleaños y estábamos conversando y ya en los momentos en los que uno ya conversó tanto que ya empieza a hablar de trabajo. Y me acuerdo que Mateo, mi esposo. Mi socio, amigo y socio. Llegó y nos dijo que la hermana de él tenía un amigo que le había hablado de ¡Ey, qué tal! Si ustedes que saben de todas esas estrategias de marketing, ustedes porque no han empezado como con productos físicos y de hecho le comentó que había en ese tiempo como... o sea, que estaba en un boom el CBD y el CBD pues que estaba... de hecho todavía es un boom, pero pues hay muchas restricciones y el CBD para ayudar a mejorar la concentración, a disminuir... El CBD es un extracto... Ajá, del cannabis, perdón, es un extracto del cannabis y entonces en este momento ha tenido mucho renombre aparte pues de que ya pues desde la legislación colombiana han empezado como a aceptar un poquito más aunque todavía pues falta bastante proceso. Pero entonces nos habló de eso, o sea, como que el CBD como tal tenía esa capacidad de ser un potenciador biológico y que de acuerdo a las cantidades y concentraciones que no me voy a meter pues como mucho más en ahondar como en temas químicos, pero que de acuerdo a esas características te iba a ayudar para ciertas cosas específicas. Entonces nos sembró como esa ideita como ey, está esto y ey, porque no lo estamos haciendo pues que nos falta para arrancar y claramente en ese momento pues ustedes tenían un montón de cosas y me acuerdo que tú llegaste y dijiste como necesitamos a alguien. ¿Quién de pronto podrá ser esa persona? Y yo una... Yo lo quiero hacer. En ese entonces tú estabas en un trabajo ya pues muy tradicional pero tenías el bichito de quiero empezar con mi propio proyecto y como que se alineó todo para decir hágale, yo me pongo al frente de ese proyecto. No, sí, en ese momento pues gracias a Dios también contaba con tiempo libre entonces podía hacer mis actividades pues laborales sin dejar de cumplir pero al tiempo empecé a investigar y a ver como bueno, como más nos podemos embarcar como en esta aventura, ¿cierto? Inicialmente el tiempo te tocaba dividirlo o sea, estabas en tu trabajo tradicional y a la misma vez en este proyecto. Sí, apenas salía ya de uno, o sea, como terminaban las actividades y pum, mi mente cambiaba el chip y me pasaba pues a concentrarme en lo otro y a investigar, investigar a la lata pues como para poder avanzar rápido que finalmente creo que eso fue como se basó nuestro, o sea, nuestro proyecto y lo que es Biobusters ahora ha sido una cadena de puros productos mínimos viables puros MVPs que hemos realizado y que pues afortunadamente también nos han salido muy bien. Eso que has dicho me encanta y quiero dejar esto muy claro. Todo proyecto debe comenzar con un producto mínimo viable muchas personas como que se quedan esperando a tener la idea perfecta el producto perfecto no, yo llevo cinco años desarrollando un producto ¿y cuántos has vendido? No, ninguno. ¿Por qué? No, porque todavía no está perfecto. Entonces quiero comenzar desde ahí y la importancia de probar e iterar como lo contabas hace un momento cuando comenzamos con esta idea se basaba en aceite de CBD aceite de cannabis de hecho las personas que inicialmente como que nos sembraron esta idea tenían unos cultivos de cannabis entonces dijimos listo de esos cultivos hacemos el extracto ¿qué pasó luego? ¿seguimos con CBD? ¿no seguimos con CBD? ¿cuánto un poquitito cómo fue esa historia? Bueno, entonces con eso listo, dijimos como bueno tenemos acá estos chicos que nos están ofreciendo el CBD aparte uno de ellos era médico entonces nos podía hacer como las prescripciones para poder venderlo y lo que hicimos fue montar una página rápida una página de ventas hicimos un embudo apalancados pues también de los conocimientos teóricos que se tenían sobre el cannabis y sobre el cannabidiol que es el CBD sobre cómo impactaban en las personas de hecho en ese momento pues construimos como un avatar pero no muy o sea no muy diseccionado pues no súper específico sino simplemente no construimos un avatar con los de acuerdo a los beneficios que tenía y de hecho pues en ese momento o sea yo solo tenía una página que era la página pues de ventas el checkout y la página de gracias ahí acabó todo no tenía email marketing o sea no tenía nada más construido aparte de eso un chat de soporte pues por si de pronto alguien se me perdía dentro del embudo y no tenía nada más y luego decidí bueno construir unas campañas en Facebook rápidas de hecho súper poquito presupuesto creo que las hice solo como inicialmente como con entre 25 mil y 50 mil pesos y es algo pues que recuerdo mucho porque fue muy asombroso que después obviamente de haber conectado todo y que obviamente las conversiones me contaran bien que es lo más importante cuando sucedió la primera venta me pegué el grito y luego empezó venta o sea el primer día lo activamos y no pasó pues no pasaba nada ellos no esperando aquí que me hablen que alguien escriba que empiece actualizando el dashboard a ver si aparecía la primera venta y me acuerdo que entró como a las 6 de la tarde y aplaudimos todos de la emoción y era bueno con el CBD con productos de CBD pero ¿qué pasó luego? entonces con eso validamos o sea hicimos esa validación durante una semana y me acuerdo que con 600 mil que invertimos en pauta 100 mil pesos colombianos 600 mil pesos colombianos terminamos vendiendo como 12 millones de pesos entonces eso fue como o sea ahí fue que bueno pausamos porque claramente pues teníamos solo unas poquitas muestras de ese CBD ¿cierto? y ya estaba investigando un poco más al respecto y les comenté a ustedes como muchachos o sea esto está muy bueno pero tenemos que hablar pero tenemos que hablar porque no es tan fácil como lo teníamos pensado o sea ya que investigué y ya que veo que hay muchas reglas que hay que cumplir aparte o sea tendríamos que montar una estructura demasiado grande que tomaría mucho tiempo y si finalmente lo que queremos es probar rápido y seguir como testeando esta hipótesis pues tenemos que avanzar con otra cosa yo recuerdo que tú llegaste y nos dijiste como a ver chicos a nivel de marketing esto funciona miren las campañas el embudo esto generó ventas súper rápido pero tenemos unas restricciones a nivel legal y si nosotros lo que estamos buscando es escalar esto nosotros no podemos simplemente seguir vendiendo esto a gran escala cumpliendo con esas regulaciones legales en términos de formulaciones médicas que tenían que tener las personas a las que se les vende el producto entonces era complicado de escalar en este momento ¿qué sucedió luego? basado en esa premisa de vamos a movernos rápido y vamos a crear productos mínimo viables que funcionen porque en ese momento a ver en ese momento nosotros perfectamente podríamos haber dicho no se vendió muy bien pero lástima las regulaciones son muy complicadas estuvo muy bonito el experimento pero ya paremos hasta ahí muy bonita esta experiencia pero pues no la podemos llevar a otro lugar ¿qué hicimos para solucionar ese inconveniente y poder seguir ofreciendo un producto que cumpliera con las expectativas de los clientes pero sin tener problemas a nivel legal? entonces ahí lo que hicimos fue bueno listo ya validamos la idea validamos que puede vender que a la gente le interesa encontrar un producto que lo ayude a concentrarse más que está pues como interesado en educarse un poco también porque finalmente el concepto de CV en su momento era pues bastante pues como apenas estaba iniciando el boom entonces la gente no lo conocía y también descubrimos que de acuerdo a esas ventas que tuvimos pues el tipo de público de cierta manera ya lo estábamos segmentando entonces ya estábamos sabiendo bueno a qué tipo de personas le estamos llegando le estamos llegando a personas no sé que son ya profesionales le estamos llegando a personas de qué ciudades de Bogotá de Medellín solo ciudades principales ah no es que es un público distinto cierto o sea el objetivo sin quererlo ya lo estábamos teniendo entonces ahí definimos bueno o sea ya vamos a seguir vamos a hacer otro MVP que sea más fácil o sea que que podamos realmente escalarlo y que no nos compliquemos legalmente pero o sea ya hay que pasar a otro nivel de seriedad y otro nivel de seriedad es que bueno o sea ya no lo hagamos como tan abierto sino que ahora definamos nuestra marca vamos a crear una marca como tal es decir una vez agarramos un producto sin de pronto haber hecho mucho trabajo alrededor de la creación de la marca fue algo rápido se vendió listo ahora sí vamos a ponernos serios nos vamos a sentar y vamos a definir cómo creemos que debe ser esa marca cómo queremos que se perciba esa marca cómo arrancamos con ese proceso bueno hicimos un listado de para nosotros qué era Bioboosters y en definitiva qué no era y con base a qué es y qué no es empezamos a definir muchas más cosas entonces empezamos a definir a qué tipo de público le íbamos a llegar entonces dijimos no le íbamos a llegar a estudiantes pero no estudiantes de colegio ni estudiantes universitarios sino estudiantes de posgrado o sea que ya están haciendo una maestría o estudiantes de medicina que de pronto es un tipo de público como que necesita muchísimo más este tipo de ayudas profesionales y también pues dado que la idea empezó pues con nosotros emprendedores que también buscaran esa ayuda extra y esa energía que les permitiera pues dar como el 100% o incluso más en su día a día mira que esa parte es muy interesante porque habla de que a ver toda empresa se enfundamenta en venderle un producto pues a personas ¿cierto? entonces muchas personas fallan a la hora de listo yo tengo una idea pero no saben su producto exactamente para quién es y para quién no es esa fue una de las primeras labores que hicimos a la hora de definir cómo queríamos que se percibiera la marca es definir para quién es y para quién no es esa marca y relacionado con eso ¿qué es lo que transmite esa marca? ¿tú recuerdas como describe un poco cómo fue fue un día en específico en donde creo que fue el día en el que dejamos bien plantadas las bases de lo que sería la marca Biobusters y realmente de hecho o sea básicamente como lo que se engloba qué es Biobusters y qué no es es que dijimos primero o sea es una marca top no es una marca que se ve ordinaria no es una marca que se ve como productos también de pronto muy naturistas o muy holísticos sino que es una marca que está fundamentada como en cosas chéveres que se ve cool que se ve elegante como una marca chimbita eso se puede decir acá una marca chimbita y aparte que no queremos a pesar de que no queremos que se vea como algo naturista no queremos que se vea como un químico que de hecho algo también muy importante que hicimos antes de sentarnos fue que cada uno me acuerdo que nos citamos Mateo tú y yo y cada uno hizo una investigación de otros productos bueno porque ya acá nos estábamos metiendo más como en el camino de los nootrópicos y demás entonces empezamos a hacer una investigación de mercado cada uno de qué tipo de páginas o qué tipo de referentes nos llamaba la atención y cuáles no nos llamaba la atención o los cuales no se nos podía desviar nuestra marca o sea que que no se nos viera como si fuéramos una caja de pastillas o sea eso no no se ve chévere incluso pues yo siendo ingeniera química tampoco me metería pues como tantas pastillas a la boca porque a pesar de que me digan que eso me va a volver súper brutal pues de cierta manera uno siente como restricciones con eso entonces como que al tiempo que definimos nuestro público también no no o sea no no esperábamos que las personas hicieran algo que nosotros no haríamos cierto o sea nos pusimos en los zapatos de las otras personas pero también dijimos como bueno o sea no le vamos a vender cualquier cosa o sea vender algo que incluso nosotros también usaríamos y que de hecho al hacer ese como ese target de esas personas o enfocarnos en esas personas a pesar de eso van a llegar otro tipo de personas pero son más poquitas de las que nosotros queremos llegar de ahí la importancia mira que es como un camino muy lineal yo defino para quien es mi producto y para quien no es mi producto en ese sentido que es lo que quiero transmitir y que es lo que yo no quiero transmitir yo no quiero transmitir algo sintético de laboratorio pero tampoco de tienda naturista y si quiero transmitir unos productos que son naturales pero unos productos que sienta que puedo consumir en el día a día que me van a hacer bien y que se sienta que es una marca chimbita una marca una marca bacana como decimos acá y para esto ver referentes es muy importante a ver uno tiene que saber cuando uno se está inventando algo desde cero que pasa en muy pocas ocasiones o cuando uno está trayendo una marca al mercado de algo que ya tiene referentes personas y empresas que ven sea en tu país o en otros países ya están haciendo las cosas bien yo recuerdo que nosotros llegamos a esta reunión con referentes de empresas de otros países entonces nos encontramos con empresas que están haciendo cosas muy interesantes en Estados Unidos en Brasil en Europa y teníamos un televisor pegamos un computador un cable HDMI y vamos a ver referentes cómo se ven las páginas qué transmiten qué nos gusta de cada una y recuerdo que teníamos un tablero y cada vez que se nos venía una palabra una frase a la cabeza le íbamos escribiendo le íbamos escribiendo y de hecho creo que por ahí está la fotografía que le tomamos a ese tablero en donde están súper bien asentados los pilares de la marca y creo que establecer esos pilares y serle fiel a esos pilares son lo que han permitido que muchas personas se vayan enamorando de lo que es Bio Boosters lo cual me lleva al siguiente punto y es porque una cosa es pensarlo pero otra cosa es transmitirlo y de la manera correcta sin estar copiando a nadie y es donde llegamos a hablar del proceso de branding ¿cómo fue ese proceso de branding? la marca ¿cómo se desarrolló todo esto? bueno pues algo que se nos pasó ahora y es que con ese a ver con esa creación de qué era y qué no era y también ver los referentes también empezamos a definir bueno o sea no es solo focus lo que vamos a vender no es solo producto para concentración sino que bueno podemos tener varias líneas varios tipos de beneficios entre esos potenciadores biológicos entonces a la par ya dijimos como bueno tal vez no vamos a arrancar por todos al tiempo porque finalmente pues era yo la que estaba haciendo todo y no me iban a dar pues no me iba a dar el nivel para hacer absolutamente todo al tiempo y estoy más acostumbrada como a alguna cosa porque la hago bien no me pongo a hacer muchas porque no no me va a salir completo pues o de la forma en que yo espero entonces a pesar de que definimos que íbamos a entrar con un solo producto dijimos hey no de una vez pensemos en una marca sombrilla cierto o sea pensemos en grande esto va a escalar va a ser algo como muy chévere y si nos ponemos en este momento solo a crear una después vamos a estar complicándonos la cabeza pensando en cómo vamos a hacer para integrarla una con la otra entonces ya de hecho era pues un aprendizaje aprendí un aprendizaje pues aprendido un aprendizaje que ya habíamos tenido entonces dije bueno hagamos una marca nueva que sea la sombrilla de todas las otras obviamente para este este nicho que queremos y pues entonces con con la la agencia con la que hicimos esto pues que en este caso fue 9-11 les pasamos pues ese derrotero de cómo nos gustaba que se viera la marca y cómo no nos gustaba entonces también lo mismo les compartimos porque eso también es muy importante que ellos identificaran ese tipo de referentes que si nos llamaban la atención y cómo podían mezclarlo y qué tipo de cosas en definitiva no nos gustaba y que no queríamos que se viera así y ahí pues fue que nació pues ese logo tan coqueto de Biobusters junto con los dos aritos pues que se ve como la unión que se ve o sea pareciera como una esto es muy químico demasiado nerd pero pues como que pareciera como una cadena carbonada por decirlo así entonces también está hablando como de componentes pero el toque sensible pues de que no es como nada súper químico y mira que esto me encanta porque de esa tarea inicial que hicimos de definir los valores de la marca que iba a transmitir todo fue la información que le transmitimos a la agencia para plasmarlo desde los colores desde el mismo logotipo desde la tipografía desde por ejemplo en la marca Biobusters usamos como unas como unas plantas como el contorno que son los vectorcitos que son elegantes porque no se vean como tienda naturista pero te está hablando de naturaleza entonces tiene los contornos de los tipos de flores de los extractos que se están utilizando entonces lo lleva como esa mezcla entre lo elegante y lo top junto con lo natural exacto que sentimos que es el gran éxito de Biobuster no se siente como algo de laboratorio pero tampoco de tienda naturista está justo como en el en el sweet spot como le llamamos ahí valen habíamos llegado a los valores de la marca sabíamos como queríamos ser percibidos llegamos a una marca muy top que sentía tal cual deseábamos que transmitiera lo que sabíamos que necesitábamos transmitir pero todavía tenemos un problema y es a ver no podíamos vender CBD no no habíamos dicho que teníamos varias líneas de productos que podíamos sacar al mercado entonces de concentración de digestión para dormir mejor entre otras pero seguíamos teniendo el problema de lo del CBD ¿qué pasó? ahí entonces entramos en una etapa otra vez de investigación de búsqueda de proveedores en la que búsqueda de productos y pegada a revisar el INVIMA y la legislación colombiana de cómo podíamos sacar cosas rápido o sea cómo crear algo que fuera nuestro y que pudiéramos sacarlo rápido al mercado ¿cierto? sin esperas tan largas porque pues con el INVIMA aquí en Colombia un permiso se puede demorar desde un mes hasta incluso año y medio ¿cierto? o incluso más pues si no está de buenas uno entonces ese tipo de esperas no iba con nosotros y con esta experimentación de producto mínimo viable eso le pasa a muchas personas también son como yo tengo la idea del súper producto en mi cabeza pero es que tengo que sacar el certificado el INVIMA el no sé qué y luego se demora hacer el desarrollo y dicen se demora tanto tiempo y cuesta tanto dinero ya la idea que yo tenía en mi cabeza nunca va a salir a la luz porque no puedo esperar tanto o porque no tengo el dinero para pagar un certificado siempre hay alternativas en nuestro caso encontramos una forma de darle la vuelta empezar a operar sin necesidad de esperar todo ese tiempo ¿qué sucedió? bueno entonces ahí lo que hicimos fue que empezamos a investigar y a mí pues ya llegó empecé a buscar y encontré que por ejemplo en este caso con nuestros productos son homeopáticos actualmente y descubrí que los homeopáticos no requerían de registro INVIMA pero pues obviamente sí requería que el laboratorio cumpliera con las buenas prácticas de elaboración obviamente sí tiene que haber pues como una parte de la legislación ahí pero eso no nos correspondía a nosotros porque no estábamos construyendo un laboratorio desde cero ni que fue de hecho la idea y dice al que ustedes me habían dicho como vale no construyamos el laboratorio y llegan a eso eso se demora un montón que nos vamos a poner a hacer eso aterricen entonces si encontramos pues como bueno y yo muchachos por acá voy a empezar a buscar y voy a empezar a buscar es que encontré diferentes tipos de laboratorios en todo el país y empecé a comprar cosas y a poner a todo el edificio como como un ratoncito de laboratorio me perdonan pero nada les pasó antes fue súper bueno y de ahí empezamos a probar diferentes productos que estuvieran dentro de esos que esos lineamientos que ya nos habíamos definido y que realmente pues estábamos moviéndonos con un objetivo cierto todavía no estábamos seguros como a qué paso íbamos a dar pero sabíamos para qué camino íbamos yo recuerdo ese día fue muy interesante porque tú llegaste y dijiste muchachos 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 qué pasó lo tengo como que te prendió el bombillito con los productos homeopáticos no tenemos que tener invima no es necesario en serio o sea eso quiere decir que podríamos empezar a operar ya sí bien y ahí fue cuando nosotros Bioboosters y Master compartimos hasta ahora vamos a ver hasta cuándo porque esto va creciendo muy rápido espacio de trabajo en el edificio y a ver quiénes son las personas correctas para probar los productos emprendedores personas que trabajen muy fuerte los de acá acá entonces dijimos dios nuevo pues esto es una muestra muy grande yo compré para todos y a todos les di ya o sea eso fue como con muestreos cada uno tuvo este equipito de acá se prueba este producto este otro se prueba este y una vez definimos como bueno qué productos realmente sentimos que nos hizo un efecto que realmente no luego ya empezaron pues como esas negociaciones para que nos crearan una marca a nosotros que cumpliera pues como con esa o sea que fuera como por decirlo así una marca blanca pero al tiempo es una marca exclusiva o sea solo nos la fabrican a nosotros cierto entonces generamos como esa exclusividad con ellos y como amarrarnos pero al tiempo no o sea no no gastamos tiempo no perdimos tiempo para validar la idea en pagar el registro en BIM a sacar como todas esas cosas o pagar para empezar a desarrollar algo desde cero o construir el laboratorio pues que ellos querían construir yo creo que esa fue una lección muy grande que nos diste y es a ver estamos hablando de hacer las cosas rápido de crear productos mínimos viables y sacarlos del mercado y fue una jugada muy inteligente porque de hecho si te pones a ver bioboosters el gran foco que tienes el hecho de cómo llegar a las personas correctas y hacerles entender que sus productos los pueden ayudar y no invertir tiempo energía y dinero en tener un laboratorio operar un laboratorio sino como como facilitamos el proceso como encontramos un laboratorio que se encargue de producirnos que se dedique a lo que es realmente bueno que es produciendo y nosotros en lo que somos realmente buenos que es haciendo marketing que no es más que llegar a las personas correctas con el producto correcto que los puede realmente ayudar y que de hecho yo no digo que uno no puede construir un laboratorio claro que sí uno sí puede construir un laboratorio solamente que no es el momento yo creo que todavía ojalá cuando vea este podcast en 5 años diga ya es el momento o antes sí pero es eso como que se vale soñar y se vale creer como en esas cosas pero cada cosa tiene su etapa y cada paso trae el afán del momento y en ese momento construir un laboratorio implicaba muchísimo más entonces decidimos sacarlo con un laboratorio que ya estuviera certificado definir los productos y llevar una negociación a nivel de que nos manufacturan el producto solamente a nosotros llegar a una estructura de costos y definir bueno ahí negociarnos con el tireafloje con los costos para que no saliera para que fuera rentable para nosotros también y definir pues obviamente nuestros precios dejando un buen margen teniendo presente que a pesar de que uno no tiene una tienda física pues también o sea asume todos los costos del tráfico para los anuncios en los diferentes motores de búsqueda o de redes sociales y o sea hay que tener como todo eso presente obviamente antes de tú definir un precio del producto pues tienes que pensar en cuánto me va a gastar para poderlo vender si de todo que implica crear crear el producto comprarlo mandar a hacer las cajas los costos de envío y demás que eso pues ya lo vamos a tocar ahorita pero entonces definimos esos precios y pues en ese momento Bio Boosters estaba compuesto por un equipo súper grande de una persona entonces los muchachos pues estaban súper animados y me decían no vamos a crear cuatro productos yo no vamos a salir con uno entonces en ese momento pues salimos con Pocus Booster y recuerdo que en ese momento teníamos la persona de logística de marketing teníamos también la persona encargada de atención al cliente pues Vale hacía los embudos Juanita era la de client success Manu era la de los correos y todas trabajábamos en una misma casa que soy yo pues como persona entonces yo me encargaba absolutamente todo yo hacía el embudo también después empecé con los correos y entonces a crear la copia era yo la que montaba pues también las automatizaciones y que no llegaran a spam era yo montar las campañas era yo en su momento crear los anuncios era yo o sea todo hacer el Canva obviamente pues de otros momentos sube ayuda porque ya decía como marica no aguanto o sea no me da no me da el nivel para hacer todo pero pero ahí fue que empecé a contratar personas y de ahí pues aprender otras cosas pero pero inicialmente durante los primeros dos tres meses fui yo y completamente yo entonces pues fue también un aprendizaje como muy brutal porque me permitió entender como hay uno es capaz o sea a pesar de que de que fueran fueran tantas cosas y la verdad pues que sí me trasnoché bastante o sea era capaz de con todos los conocimientos que ya había adquirido porque finalmente pues yo no me puedo tildar como una experta ni como la que más sabe cada uno de esos nichos o de esos conocimientos pero con el conocimiento que tenía en cada cosa me permitió ser como esa estratega digital para crear mi marca te ocurrió algo muy bonito y es que en ese proceso había mucho trabajo la marca estaba creciendo tú dijiste a ver yo sigo trabajando aquí en mi trabajo tradicional la misma vez en esto de bioboosters en el momento en el que ya no da el tiempo así en ese momento ya me tocó decir adiós y justo cuando decidí ese día me propusieron o sea el día que yo había tomado la decisión ese día me propusieron un ascenso y con más razón dije que no antes con más seguridad el mismo día que te propusieron un ascenso tú ibas determinada a decir ya hasta hoy trabajo acá porque voy a dedicarme a este proyecto teníamos producto teníamos certeza de cómo queríamos ser percibidos en el mercado bueno y cómo íbamos a vender bioboosters cómo íbamos a hacer la creación del sistema de marketing bueno entonces como ya dijimos ahora yo era la encargada de todo entonces nuevamente producto mínimo viable o sea no mi consejo más grande en esta etapa pues si uno está haciéndolo solo es que pruebes rápido cierto y probar rápido no es montarse un sistema de ventas con siete landing pages con un montón de cosas con deadline incrustado con todas esas cosas no o sea diez productos sí no o sea si usted tiene la capacidad del equipo para hacer diez productos hágalo pero si usted realmente quiere empezar a sacar uno a uno y que cada producto sea rentable y no como tengo diez pero realmente solo o sea tres son los que me están ayudando a mantenerme en tablas pues no o sea no no es el camino entonces inicialmente el sistema de ventas contaba con una landing para pues como de venta directa que la verdad es muy completa que hablaba pues como de los beneficios el botón pues de ordenar ahora que los llevaba a tres ofertas que habíamos creado tenía la parte lógica sobre quienes habían avalado ese tipo de productos que ha sido estudiado durante mucho tiempo porque es cierto si uno se puede buscar uno empieza a entender demasiado interesante pues esto incluso lo hacen en Alemania todo el tiempo y acá pues no lo consideramos como algo tan pro pero funciona los testimonios demás o sea construimos una página de ventas que vendiera solita y aparte pues el botón de Whatsapp que tuviera ahí la oportunidad las personas que de pronto tuvieran dudas o que quisieran saber un poco más y querían tener una atención mucho más personalizada pues escribieran y ahí los atendía yo también luego entonces todo trajo su afán bueno de ahí la van a comprar y se iban al checkout en el checkout hacían pues ese proceso de compra si abandonaban carrito también me daba cuenta porque Master Tools me ha ayudado a identificar de acuerdo a quienes dejaban el teléfono como si habían intentado comprar uno entonces les llegaba por Whatsapp y luego que compraran llegaban a una página de gracias con eso ya me he marcado ah bueno un upsell un downsell hablo bueno sí está bien un momento ya lo explico un poquito más aterrizar un upsell un downsell y luego una página de gracias con la cual me marcaba la venta cierto entonces ahí ya quedaba la persona taggeada etiquetada perdón y solamente tenía en ese momento un email al cual le llegaban las instrucciones de cómo usar el producto y también también lo tenía junto en esa misma automatización de cómo usar el producto 15 días después le llegaba otro correo preguntándole cómo le había ido con el propósito pues también de adquirir esos testimonios y pues que la gente realmente al igual que a mí me gustaría o sea me gusta que me pregunte cómo vas con el producto o sea que no es simplemente me compro y ya y suerte pues que ya que entre el siguiente sino como realmente me importa que me cuentes cómo te va y de pronto si no lo estás usando de la manera correcta cómo te puedo ayudar para que realmente te funcione porque eso es lo más importante cierto yo voy a aterrizarlo súper sencillo dejan que muchas personas se complican a la hora de querer vender productos físicos vender productos físicos yo me atrevo a decir que es de los productos en los que tenemos menos desafíos en marketing a la hora de venderlos porque son productos que son tangibles y que las personas fácilmente pueden entender el valor de ese producto para vender un producto físico y fue lo que nosotros hicimos en Bioboosters es tan simple como crear una página de ventas en donde con textos imágenes y videos se exprese cuáles son los beneficios que tienen las personas al comprar ese producto se toca una parte emocional una parte lógica y una parte de urgencia o escasez con eso es suficiente para que las personas que entran en la página terminen comprando el producto algunos miren que en ese primer producto mínimo viable cuando estábamos con el CBD ni siquiera teníamos un procesador de pagos eran las personas literalmente de la página iban a Whatsapp ya en esta etapa dijimos vamos a conectarlo con un procesador de pagos es fácil abrir una cuenta con un procesador de pagos simplemente entonces las personas llegaban a esta página tocan sobre un botón y iban a realizar su pago y aprovechamos el hecho de que en los productos físicos esto no lo hacen muchas personas es posible hacer upsells y downsells un upsell es cuando alguien por ejemplo compró una unidad y en el upsell se le dice listo si ya compraste una compra otras cuatro con un 20% de descuento se le intenta vender más y si la persona dice no no quiero se le puede hacer un downsell es como listo no te lleve otros cuatro sino otros dos con el 20% de descuento eso funciona muy bien para aumentar el valor promedio de la venta entonces a cualquier persona que tenga una idea en la cabeza para vender el producto es no se enrede arme una paginita envíele tráfico y va a ver cómo de ahí suceden cosas muy interesantes y ahí acabo de usar una palabra que es crucial y es tráfico de nada sirve que hagamos la página si no tenemos personas llegando a esta página y que entiendan cómo es que los podemos ayudar con nuestro producto de dónde salieron las personas dónde encontramos el tráfico entonces de ahí vino la parte interesante también que era bueno montar las campañas pero pues yo creo que esa parte también a mí me y no sé de pronto a mucha gente le debe suceder que a veces intenta montar campañas y entonces tienen que poner el pixel la etiqueta de google no sé qué y a veces a mí no me funciona entonces yo estaba súper estresada con eso no pues si lo intento si no pues lo reinicio y vuelvo a intentar hasta que eso me dé pero eso es muy importante yo creo que eso es lo más crucial de todo porque finalmente lo que uno no mide no va a poder mejorarlo ni va a saber si le está funcionando o no entonces inicialmente pues me asesoré obviamente pues en este momento pues sí puedo decir como que o sea son cosas que es posible aprenderlas rápidamente pero que pues ya teniendo estando en la misma oficina pues porque no me voy a poder asesorar del equipo de tráfico ni que estuviéramos peleados entonces junto con ellos bueno instalé las etiquetas hice todo y luego ya pues por mi parte decidí sacar tres tipos de campañas bueno primero antes de las campañas perdón definí por dónde íbamos a empezar entonces crear videos de pronto por YouTube era demasiado elaborado para el momento y no me he dado pues el nivel como para pensar en eso entonces simplemente decidí irme por dos partes motores de búsqueda solo por Google y hacer campañas en Facebook Facebook cubría pues también Instagram ¿cierto? entonces en los motores de búsqueda simplemente palabras claves que busqué por Google Trends empezamos a buscar a hacer los títulos y simplemente en el momento en que alguien buscara cómo dormir mejor apareciéramos rankeados ahí como Sleep Booster o en su momento pues Focus Booster era para concentración disminuir el estrés la ansiedad aparecíamos ahí en los motores de búsqueda esa fácil y simplemente o sea no te voy a mentir y que no hicimos muchas campañas de hecho esas son campañas que hasta la fecha ya lleva un año siguen teniendo una inversión de dos dólares porque todavía no le he puesto pues como más yo sé que a mí me regañan y ya me van a regañar muchísimo más después de que acabo de confesar esto pero esas campañas con dos dólares me han traído más de 20 millones de pesos con dos dólares diarios hay algo bonito que sucede con las campañas de búsqueda de Google y es que a diferencia de las campañas de meta de Facebook duran mucho tiempo o sea como que tú si tú montas una buena campaña de búsqueda tú puedes dejar esa campaña quietica sin tocarla por meses y te sigue trayendo ventas cosa que no sucede con Facebook en Facebook todo el tiempo tienes que estar cambiando cosas nuevas imágenes nuevos videos nuevos creativos nuevas segmentaciones y que con eso si funciona y de hecho si la vamos revisando o sea como bueno estas palabras son las que más buscan entonces digamos metiéndonos como por este lado pero sigamos con ese presupuesto dos dólares Valentina pero dos dólares yo creo que eso es demasiado todavía funciona tenemos que hablar al respecto pero funciona o sea no me voy a poner a moverlo si está funcionando y me trae buenas ventas en pasivo pero funciona y con Facebook pero es por eso por lo que acabas de decir o sea esto yo no lo tengo que tocar para que me siga atrayendo personas porque finalmente son al ser votor de búsqueda son personas que ya están interesadas en y que de hecho pueden haber visto la marca en Facebook o en Instagram y se van y buscan en Google y pum de una no se encuentran entonces las otras es muy importante toda empresa tiene que tener anuncios de búsqueda en Google con las palabras clave de su propio negocio es decir con el nombre de su marca incluso está mal escrito incluso está mal escrito si escribe Focus Booster 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 se escribe con doble O pero alguien lo va a escribir con Bu Booster con una O con U esos términos también tienen que estar ahí para que sea como sea que te busquen te encuentres porque si alguien por ejemplo escuchando este podcast después quiere ir y adquirir Bio Boosters lo va a escribir con U y si no le aparece el anuncio probablemente nunca lo encuentre entonces toda empresa tiene que tener anuncios con el nombre de su marca y de hecho con mala ortografía también lo mismo es Master Tools en donde está construido el sistema de ventas de Bio Boosters Master Tools también con U espero que el equipo lo tenga ahorita más tarde les pregunto pero no si o sea incluso con eso me he dado cuenta Marisco a la gente va y ve inmediatamente en Google busco ese tipo de palabras y no se encuentran entonces por eso está quietico y funciona entonces no lo muevo no hay necesidad pero por ejemplo con Facebook e Instagram la gente se va aburriendo entonces eso hay que irlo refrescando ir moviéndonos con diferentes tipos de anuncios con Facebook entonces decidimos entrar con tres tipos de campañas en su momento entramos con campañas de interacción para poder crear audiencia para poder atraer gente que estuviera interesada y porque los costos de adquisición de los clientes por la interacción eran mucho más baratos para que comentaran publicaciones le dieran like compartieran y demás y empezaran a anotar un poquito más la marca generar pruebas sociales luego también hicimos una campaña de conversión a compra cierto y que de hecho esa ni siquiera tenía como conversión final compra sino inicio de compra o sea que llegaran al checkout solamente porque finalmente con Master Tools tenía la posibilidad de ver quién había llegado al checkout y llegarle de forma más directa y la tercera era el remarketing cierto que se decidí pues con un presupuesto muchísimo más bajito para llegarle a esa audiencia que había finalizado pues llegado hasta esa parte del checkout y que no habían finalizado la compra que solo habían visto pues como cierta parte de la oferta entonces de hecho me moví al principio con solo tres campañas para focus iterando y con con muy poquito presupuesto hasta que me empezaron a decir vale pero súbale usted puede hágale con confianza y ya después con confianza me fui subiendo hay un tema importante y es escalamiento y creo que está muy relacionado a la mentalidad que vamos teniendo a medida que el negocio va creciendo y es el negocio crece tan rápido como tu mentalidad crece y en cierto momento uno como como emprendedor le puede suceder uno empieza a ver ciertos resultados ciertos números y se asusta dice como uy esto es mucha plata eso son muchas muchas ventas uy no no voy como a mejorar como a bajar un poco el ritmo y es normal y antes por el contrario tiene que ser el momento en el que algo tiene que cambiar aquí como en el chip de la cabeza y aumentar el nivel de lo que tú sabes que puedes lograr porque siempre es posible entonces si estás invirtiendo X dinero en tráfico y estás obteniendo los resultados escálalo vamos por mucho más y eso a mí cada mes me tiran por un abismo empuje y vaya y huele tenemos una conversación cada mes y es verdad porque finalmente uno se pone muchos límites mentales y que a veces uno se asusta porque de hecho algo muy bonito que sucedió con Biobusters es que claramente el primer mes no fuimos rentables y a partir del tercer mes ya dejamos de estar en tablas y empezamos a ser rentables y en tablas me refiero o sea que cubría mi salario cubría absolutamente todo y ya rentables también o sea ya estaba dejando utilidad después de sostenerme pues de como de sostenerme a mí misma eso me encanta es a ver ustedes no saben cuántas empresas dicen no es que llevo seis meses un año y no he visto un centavo es posible construir una marca que en tres meses ya sea rentable que pague salarios que pague los anuncios el costo del producto los despachos y que le sobre dinero para empezar a crecer es posible y es que a mí eso es lo que me encanta del marketing digital en serio lo que me encanta que con pocos recursos te permite si hace las cosas bien construir marcas desde cero y comenzar a escalarlas la verdad es que ha sido pues como un crecimiento muy bacano y lo que les decía cada mes o sea empezamos primero Matos llegó y me dijo vamos a vender cinco millones luego el segundo mes que de hecho ni siquiera estamos acá estamos en Europa vamos a vender 15 y yo dije ¿cómo vamos a vender 15? si subí a siete horas de diferencia y terminamos vendiendo 16 al tercer mes no que 20 y así fuimos subiendo subiendo y pues a la hora ya estamos vendiendo 50 millones virtuales o sea es como y que de hecho en este momento me dicen o sea hay que escalar todavía hay que seguir escalando estamos chiquitos y ya es un momento en que yo ya descubrí o sea sí o sea realmente es mucho pero todavía hay mucho más como para poderse comer el mundo y es simplemente los límites que uno se ponga o sea si uno está dispuesto obviamente no a ser desmesurado sino a hacerlo o sea arriesgarse pero riesgos calculados sí calculados y que tú realmente sepas por qué lo estás haciendo y cuál es la rentabilidad que estás teniendo con eso no así a la loca pues al destajo yo desgasto y también traigo pero no sé cuánto me está trayendo eso en unidades no en dinero facturado en pesos colombianos sino en número de unidades vendidas cuánto es cuántas unidades estamos moviendo al mes en Bioboosters en este momento pero o sea en unidades no te lo sé decir pues sería inventarme porque realmente manejamos los packs entonces a veces vendemos de a dos de a tres pero sí estamos alrededor de 400 a 450 pedidos por mes 400, 450 pedidos y muchos de esos son packs que son de varias unidades y que por ejemplo una persona iba solo por uno y terminó comprando el upsell y se llevó dos más comprando tres en un solo pedido compró el producto principal luego se compró el upsell y se terminó llevando tres unidades en un único pedido entonces más de 400 pedidos al mes con una marca que empezó desde cero desde cero y lo que dijimos o sea que no es una o sea que hemos estado con un montón de ayuda y eso porque finalmente empecé solo yo y al tercer cuarto mes fue que dije no o sea no voy a basto necesito a alguien que me ayude con la logística y luego de ahí ya vamos en que ya tenemos una teníamos dos personas en este momento ya se fue una pero teníamos dos personas de ventas o sea alguien de logística dos personas de ventas y pues acá la persona que todavía sigue haciendo las cosas del marketing yo me quiero yo me quiero en este momento yo me quiero sentir orgulloso de algo y es que todo el sistema de ventas está montado en Master Tools y Master Tools para mí es como mi hijo mi bebecito me siento demasiado feliz como como ha sido esa experiencia de montar todo el sistema de ventas en Master Tools la verdad ha sido como el mejor asistente primero pues porque Master Tools me ha permitido siendo o sea no siendo diseñadora construir una página de ventas apoyada pues de esa marca que creamos muy fácil me ha permitido como hacer esa iterar iterar mi forma de vender dentro de la plataforma sin necesidad de esperar mucho tiempo para hacer esos cambios de forma rápida y pues ya en la parte de la gestión de los pedidos pues que desde el e-commerce creo que es muy importante pues el dashboard o sea es exageradamente completo porque te permite tener como esa como esa estadística de cuántos pedidos tienes si vas mejor que el mes pasado con relación a la semana pasada mejor que el día de ayer cuántos el porcentaje de carritos abandonados aparte también lo que hablábamos ahorita lo que no se mide no se puede mejorar o no puedes saber como dónde más te enfocas pues a través de diferentes formas de seguimiento que son los UTMs tú puedes saber de dónde vienen las ventas entonces de qué fuente de tráfico exactamente de qué fuente de tráfico exacta entonces yo sé que tanto por eso ahorita dije tengo más o sea he vendido más de 20 millones con dos dólares de inversión porque aparece el Google Leads y aparece la cantidad de ventas aparece las de Facebook y puedo saber exactamente qué campaña qué conjunto y qué anuncio me está trayendo para volverlo a duplicar o lo duplico le aumento el presupuesto o sea me permite no sólo vender y gestionar esas ventas a través del tiempo de pagados o el estado del pedido sino que también me permite saber de dónde me están trayendo esas ventas y cómo hago para seguir creciendo y que sigan creciendo también esas ventas o donde de pronto o que incluso de forma contraria o sea si yo veo todos esos anuncios puedo incluso apagar los que en definitiva no me están trayendo nada entonces para ambos lados me permite optimizar mi sistema de ventas todo y cómo lo mides sabes que con dos dolaritos al día has vendido más de 20 millones de pesos no solamente utilizas Master Tools para hacer las páginas de ventas que están súper lindas súper chulas sino también para hacer el email marketing que soy consciente de que es un pilar fundamental dentro de lo que estamos haciendo en Bio Boosters ¿qué es lo que estamos haciendo a nivel de email marketing en Bio Boosters y qué es lo que tienes ahí montado en Master Tools que nos ayuda a traer ventas y tener clientes satisfechos? Entonces de ese sistema de ventas que hablamos ahorita sencillito de la landing del checkout y la página de gracias luego me entró tenía los datos de los clientes pero me quedaba la duda bueno y cómo le puedo llegar de otra manera porque finalmente como Master Tools me permite tener email y pues ya está dentro de esto pues lo tengo que sacar provecho pero cómo hago para obtener esos leads y de dónde vienen entonces decidí sacar como un pop up con un descuento que me permitiera así captar esos leads y saber específicamente de dónde venían entonces a través del email tool creé varias automatizaciones en este caso pues la de focus que estamos hablando pero entonces con una automatización específicamente para que esas personas que se inscribieron al cupón y que no compraron porque estaban pues ahí taggeadas hicieran un proceso de email marketing en el cual yo a través de la emoción de la lógica de los testimonios y de la urgencia por un descuento pues irresistible terminará esa venta esa estrategia es muy potente es capturar un lead desde el correo electrónico ofreciéndole un descuento y una vez ya tengo el lead capturado ya puedo hacer mi trabajo de email marketing para finalmente llevarlo a la compra así digamos que reutilizo tráfico que está llegando al sitio que de pronto no va a comprar en ese momento pero que al capturar el lead ya de una u otra manera estoy sacándole provecho ese tráfico para de ahí en adelante con el email marketing llevarlos finalmente a la compra y que incluso después de si no compran después de esa automatización simplemente en los momentos en que tenga ofertas especiales se las hago llegar se las hago llegar de la nada y de hecho también vienen muchas personas a través de eso pues se generan muchas compras a través de esos correitos compran vamos a hablar rápidamente de cómo ha sido esa parte de operaciones y logística porque una cosa es vender y otra cosa es despachar que los clientes reciban y que queden satisfechos pues como te dije ahorita una parte positiva de Master Tools es que te permite hacer como ese como ese management de ese gerenciamiento o administración de esas compras y que a través de una vez se genera pues se confirma el pedido entonces se crea dentro de la plataforma y tú tienes la posibilidad pues de modificar el pedido de ver todos los datos pero también tienes la posibilidad de enviarles a ellos el número de guía y demás entonces en este momento pues ya estamos creo que integrándonos con otras plataformas en este momento pues hacemos uso de envío click como otro alterno pues como a Master Tools con el propósito de ya una vez generamos ese pedido vamos donde ellos creamos esa guía y ahí también tenemos otro dashboard donde nos permite hacerle seguimiento entonces con este número de guía que yo creo en envío click lo llevo a Master Tools y se lo envío a la persona y así automáticamente él ya lleva control de su pedido y ahí puedo seguir o sea cada vez que yo cambio el estado del pedido entonces tu pedido fue enviado o primero tu pedido está creado se envía automáticamente luego tu pedido fue enviado con el número de guía y una vez finaliza que también ya pues nos lo avisa cambia a pedido finalizado que de hecho pues eso ya después va a estar incrustado como con API y no va a tener que hacerlo uno manualmente sino que ya va a estar pues como todo conectado para que una vez actualicen en envío click se actualice dentro de Master Tools entonces es muy chévere porque permite una gestión muy rápida de los pedidos y que cuando se presentan novedades porque obviamente cuando uno vende un producto digital es mucho más fácil esa parte logística porque finalmente pues compran lo entregas y ya mientras que acá pues hay muchos factores humanos que intervienen y que va a ser un poquito más difícil entonces para eso fue que necesitaba la persona que me ayudara en la parte logística con el propósito de que pudiera hacerle seguimiento a cada uno de esos envíos y que en el momento en que se presentaran novedades ella pudiera estar pendiente para poderle dar solución rápida y que finalmente pues no es solo comprar sino que la persona recibe el producto que es lo más importante totalmente un año desde cero desde una idea consolidar una marca llegar al tipo de producto crear un sistema de ventas comenzar a vender en ese periodo de tiempo desde cero ahora tener más de 400 pedidos al mes y lo que se viene cuando pasemos de 2 dólares al día de pronto a 4 dólares al día te vas a arriesgar te vas a arriesgar ¿qué se viene para Biobusters? entonces apalancados de lo mismo del mínimo producto viable finalmente quiero pues también que sepan que no nos quedamos solo como bueno vamos a sacar homeopáticos y es que no se quedaron un año pues haciendo ese producto mínimo viable no en el momento en que decidimos empezar y que volvimos a como a como a validar esa hipótesis cierto decidimos crear producto y a la hora de crear producto pues claramente gracias a Dios empezamos a hacer esa validación por el otro lado con los homeopáticos porque justo hoy un año después es que vamos a poder sacar nuestro primer producto alimenticio avalado por el INVIMA un nodo trópico muy brutal con hongos con diferentes super alimentos que va a llegar al mercado a realmente hacer impacto y a cambiar la vida de muchas personas pero primero para o sea si me hubiera quedado esperando un año o sea en este momento no tendríamos resultados de absolutamente nada y nos habríamos demorado un año para lidiar una idea y finalmente tenemos un producto con INVIMA o sea hoy fue un buen día para grabar este podcast sí y que y que no solo eso que en el momento en que o sea todo este tiempo hemos podido recoger ese dinero para poder pagar el INVIMA para poder pagar la primera producción para poder pagar absolutamente todo y que todo sea autosostenible sí sin sin fondeo porque realmente sí empezamos como con un poquito de capital pero no pues como un montón y de ahí nos fuimos autofondeando hasta la fecha creciendo todo el proyecto y ahora no solamente está Focus Booster sino también Sleep Booster que ya también es un producto que está en el mercado que les ayuda a las personas a dormir mejor Digest Booster para mejorar la digestión lo que era un producto se convirtió en tres productos que están en el mercado y que ahora Focus Booster ya no solamente que homeopático sino ya un producto como alimenticio con su respectivo INVIMA en un año loco ¿cómo te sientes cuando lo piensas? Cansada pero feliz que si no la verdad es que es como como el bebé ya está dando sus pasos ya no es solo como como que lo tengo en brazos y lo estoy cuidando sino que ya lo estoy sacando que estoy empezando a dejarlo que salga el mundo y que y que empiece a caminar y es y es muy bacano ver que uno empieza a tener resultados que se empiezan incluso a a percibir en otras partes que 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 ya empezamos a ser escuchados como por otras personas y ahí es donde no se da cuenta que está haciendo las cosas muy bien y así es que se viene y al final de eso se trata de tratar de crear empresa de impactar el mundo de que nuestros productos mejoren la vida de las personas de generar empleo porque cuando un emprendedor tiene éxito son demasiadas las personas que se ven beneficiadas y te quiero felicitar muchas gracias porque sé que ha sido un proceso de mucho trabajo muy bonito y me siento muy orgulloso de ver lo que está pasando con 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 que una idea de una conversación se haya convertido en la marca que es hoy y que tal y como tú lo dices sé que sigue siendo una marca pequeñita para todo lo que se viene en los próximos meses así que chocale esos cinco y muchas felicitaciones porque esto se va a poner muy bueno claro que sí muchísimas gracias por darme este espacio me siento muy feliz de poder haber hecho este podcast y como siempre si alguno quiere seguir los pasos de Valen tiene una idea un producto le gustaría llevarlo a la realidad que salga de la cabeza y materializarlo de parte de Master Tools nos encantaría ser ese aliado que les facilite la vida para construir sus sistemas de ventas sus páginas de ventas su email marketing todo su ecosistema de ventas ya que es una herramienta creada de emprendedores para emprendedores con ese objetivo Valen gracias de corazón y vamos a seguir creciendo a ti espero que les haya gustado bastante y que se animen si todavía no se han animado y los que ya están en el proceso que sigan así sin desfallecer y que claramente pues todo a su ritmo pero sí pues hay que crecer y hay que seguir y tener la esperanza de que podemos ser mejores todos los días y si a alguno le ha gustado este episodio del podcast y considera que Valen está haciendo un trabajo increíble yo creo que la mejor forma de agradecérselo es dejándole un comentario si lo estás viendo en YouTube o si lo estás escuchando en cualquier plataforma dándole cinco estrellitas o manito arriba like ya que de verdad que o sea yo creo que se lo merece eso es Valen gracias chicos gracias por su tiempo por su atención espero que hayan tomado notas si no vuelvan a escuchar el episodio gracias por su tiempo por su atención y nos vemos en un próximo episodio del podcast Emprendedor Digital chao chao Chau 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 Gracias.